Huawei está sufriendo los efectos devastadores de los vetos y restricciones del gobierno de Estados Unidos y por primera vez en seis años desaparece de la lista de las cinco principales marcas que venden más smartphones en todo el mundo. De acuerdo a datos publicados por Canalys, se sabe que en el último trimestre de 2020, Huawei ha salido por primera vez en seis años de los cinco primeros puestos. De acuerdo a este medio, los datos de venta de smartphone durante el cuarto trimestre de 2020 dejan como claro ganador a Apple, que ocupa el primer puesto con 81.8 millones de unidades vendidas, llegando a la cifra de mil millones de usuarios activos iPhone en todo el mundo, lo que supone un 4% más con referencia al año 2019. En el segundo puesto de esta clasificación lo ocupa Samsung, con 62 millones de unidades vendidas, lo que supone un 12% menos que en el año 2019. Los siguientes tres puestos de este ranking están ocupados por tres fabricantes chinos. El tercer lugar es para Xiaomi, que vendió 43.4 millones de smartphones, un 31% más que en 2020. En cuarto puesto lo ocupa Oppo con 34.7 millones de unidades y un 15% más que el año 2019. Y en el quinto puesto es para Vivo, con 32.1 millones de smartphones, que incrementó sus ventas en 14% respecto al año 2019. Canalys señala que ahora Huawei ocupa el sexto lugar en la venta mundial de smartphones, con solamente 32 millones de unidades vendidas, provocando por primera vez que en 5 años quede fuera del top 5. Debes de tener en cuenta que estas cifras que está presentando Huawei durante el último trimestre de 2020, aquí están incluidas las ventas de su filial Honor. Ahora Honor ya no pertenece a Huawei. Así que el primer trimestre de 2021, Huawei aún puede caer más lugares en el ranking mundial de venta de smartphones. Noticias realmente lamentables. Aquí te puedes dar cuenta la estrategia que está siguiendo Huawei con la serie Mate y con la serie P. Para todos aquellos que se han rasgado las vestiduras en los últimos días criticando a la misma Huawei, que cómo va a ser eso, que por qué va a ser eso, estos son los datos y estas son las cifras que importan. A Huawei de nada le sirve quedarse la serie P y Mate si nadie las va a comprar. De nada te sirve tenerlas. Necesita liberarlas para que vuelvan a dominar como dominaban el mercado mundial de smartphones. Obviamente estos datos y cifras corresponden al mercado fuera de China. En China continental y de acuerdo a un informe de IT Home, el mercado de smartphone en China continental alcanzó 84 millones de unidades vendidas en el cuarto trimestre de 2020. Esto marca un descenso interanual del 4% con respecto a 2019. Hablando de ventas totales de smartphone, los envíos totales de smartphone cayeron 11% interanual, alcanzando 330 millones de unidades vendidas. Una de las razones del deterioro del mercado de los smartphones también se debe al desempeño más débil de Huawei debido a los vetos y restricciones de Estados Unidos, que han afectado severamente las operaciones de venta de smartphone de Huawei. En el último trimestre del año pasado, Huawei y su filial Honor vendieron un total de 18.8 millones de unidades, marcando que su participación de mercado cayó en 41% en el tercer trimestre y al 22% en el cuarto trimestre. Oppo subió al segundo lugar durante el mismo periodo, con un total de 17.2 millones de smartphones, lo que marca un aumento interanual para Oppo del 23%. De la misma forma, Vivo también experimentó un crecimiento saludable del 20% durante el mismo periodo con 15.7 millones de unidades vendidas. Apple también experimentó un gran desempeño en China, de acuerdo a sus últimos años. Vendió un total de 15.3 millones de unidades en el último trimestre, adquiriendo una participación de mercado del 18% con referencia al cuarto trimestre de 2020. Xiaomi llegó en el quinto lugar de esta lista con una clasificación de 12.2 millones de unidades vendidas, lo que marca un aumento anual de un 52%. De acuerdo a cifras de Canalys, los envíos de Huawei en el cuarto trimestre se redujeron casi al 50% interanual, aunque la demanda de productos de Huawei es enorme, pero la empresa no puede fabricar los smartphones que el mercado le está demandando. Y para que tengas una mejor referencia de por qué es más conveniente que Huawei venda su serie P y venda la serie May, es porque hay información en su filial que ha sido vendida, Honor. En una entrevista concedida South China Morning Post, el CEO de Honor, George Ming, aseguró que sus próximos smartphones contarán con los servicios de Google. Al respecto en este tema, el máximo dirigente de Honor confirmó que están en conversaciones con Google para volver a trabajar justo antes de lo posible, pero además afirmó que están en contacto con las empresas de semiconductores más grandes del mundo. Me refiero a Intel, AMD y Qualcomm, para que puedan suministrar procesadores para todos sus futuros smartphones. En una entrevista, este CEO de Honor comentó que para el año 2021 su objetivo principal es desbancar del mercado a Huawei y a Apple. Ya veremos qué sucede con Honor, pero puedes ver que la venta de esta filial de Huawei está trayendo los dividendos que Huawei esperaba. Conserva la plantilla laboral y Honor tiene la oportunidad de su vida para poder crecer y desplazar a cualquier fabricante de smartphone, porque tú sabes que Honor vende smartphone de extraordinaria calidad. Y ahora a partir de que es una compañía independiente, por supuesto que va a lanzar smartphones para alta gama. El director ejecutivo de Huawei Consumer Business Group Technologic, me refiero al señor Richard Yu, dirigirá los esfuerzos de la compañía hacia los servicios en la nube y la inteligencia artificial a medida que la empresa se expande a nuevos mercados y oportunidades emergentes. Richard Yu asumirá el cargo el 7 de febrero de 2021. La inteligencia artificial y la computación en la nube son las áreas clave del crecimiento de China para los próximos años. Poner más enfoque e inversiones en inteligencia artificial y computación en la nube es una estrategia importante para Huawei, para que pueda capturar todas las oportunidades futuras. Desafortunadamente, Huawei se ha negado a comentar sobre este tema y la reorganización de su gestión interna en este momento, pero este informe también llega cuando la compañía se está expandiendo y avanzando hacia mercados diferentes de crecimiento aparte de los smartphones. Para aquellos que no estén tan informados, las sanciones de Estados Unidos han impactado drásticamente el negocio principal de Huawei, que era la venta mundial de smartphones. En los últimos días, he informado que su fundador, el señor Ren Senfei, habría explicado que Huawei necesita descentralizarse. Y mientras que Huawei también se centra más en los servicios de la computación en la nube y otras empresas, incluidos los juegos en la nube, la inteligencia artificial, la realidad virtual y las tecnologías de realidad aumentada. Sin embargo, queda por ver que nuevos obstáculos le presenta el destino a Huawei, ahora con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo te había explicado en anteriores videos que pronto Google nos daría una demostración o haría algún movimiento en torno a la amenaza que le representa a Armonios. Hoy te puedo confirmar que Google está trabajando arduamente en un proyecto que se denomina una nueva versión de Android conocido como MicroDroid. La base exclusiva del código fuente de Android Open Source Project, cuando es compilado así, se obtiene un archivo que se denomina GSI, Generic System Imaging. Este es un tipo de sistema que no tiene ninguna personalización de terceros. Pues bien, ahora Google precisamente está trabajando sobre una imagen GSI para crear lo que se denomina MicroTroy, la nueva versión de Android que promete ser extraordinariamente pequeña y simplificada. El objetivo que persigue Google con MicroTroy es ofrecer una versión Android que tenga lo mínimo necesario para poder funcionar eficientemente en máquinas virtuales. También debemos poner atención hacia dónde se está moviendo el mercado. Tanto HarmonyOS, Open Harmony y ahora este MicroTroy apuntan a dispositivos en el futuro que no van a necesitar un procesador en el dispositivo, llámese tabletas, llámese computadoras o smartphones, ya que los procedimientos se van a realizar en la nube y con las velocidades de internet de la próxima generación 5G no necesitan un procesador en el dispositivo. También comienza a darte cuenta de este movimiento que se está generando y ahora MicroTroy es la apuesta de Google para estas futuras tecnologías. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete!